pastor porque les predico el evangelio yo soy pastor porque le enseño la palabra del señor bueno ahí habría un sentido pero que me diga yo soy pastor y celebro el culto compróbemelo con la biblia que un pastor puede celebrar el culto y yo le compruebo que solamente los sacerdotes pueden celebrar el culto y luego y si él no es sacerdote cómo se explica que él celebre la cena del señor que solamente lo pueden hacer los sacerdotes que ofrecen el culto cómo a celebrar la cena del señor si él no es sacerdote y él dice yo creo en la cena del señor yo creo si usted cree en la cena del señor pero hoy debe saber que eso que usted está haciendo la cena que usted dice que la cena del señor no es la cena del señor y ya pablo ya pablo en primera de corintios capítulo 11 versículo 17 se lo criticaba a los corintios que le pasaba lo mismo que usted y vamos a escucharlo como dice primera de corintios capítulo 11 versículo 17 que lo que ellos celebran ya no es la cena del señor paren la oreja para que vean pero al anunciar o gesto que sigue no os alabo no los alabo yo tampoco te alabo en esto porque no os congregáis para lo mejor no se congregan para lo mejor si se congregan pero no para lo mejor sino para lo peor para lo peor escuche pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia hoy lo que hay entre vosotros divisiones hoy lo que hay divisiones entre los evangélicos no son testigos otros pentecostales otros son mormones otros son adventistas hay divisiones y en parte lo creo y en parte lo creo porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son probados y escuche lo que viene para en la oreja cuando pues os reunís vosotros esto no es comer la cena del señor repítan los engañaron les mintieron eso no es comer la cena del señor eso comer galleta con coca cola pero no es la cena del señor pero le engañaron porque no tienen sacerdote porque no tienen sacrificio y ustedes verán escuche lo que dice pablo porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otros embriaga pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis si quieren comer galleta con coca cola haganlo en su casa haganlo en su casa no tienen casa para comer y pablo viene a explicar hermanos queridos porque la cena que ellos hacen no es la cena del señor escúchelo versículo 23 escúchelo el 22 termino dale pues con el 22 o menospreciar y la iglesia de dios no le importa la iglesia de dios lo que le importa es decir yo yo también como la cena del señor y yo hago el culto mi manera porque a mí me parece que es así porque porque yo estoy convencido que es así mire pablo dice no así no es mire cómo debe ser la cena del señor mírenlo y avergonzáis a los que no tienen nada que os diré os alabaré en esto no les alabo en esto tampoco lo alabo usted como pablo viene ahora la explicación aquí si viene la explicación escúchela el 23 porque yo recibí del señor la cena es cuando lo hace un ministro que lo haya recibido del señor que no se haya nombrado el pastor no sino que traiga la sucesión apostólica que venga del señor si le preguntamos a él dónde estaba su iglesia hace mil años hace 100 años dónde estaba y si quiere le podemos preguntar para que vea a ver si viene del señor en qué parte del mundo estaba su iglesia hace 500 años cristo tiene una iglesia y con esto se define todo los que sean lavados con la sangre del cordero eso son la iglesia que va a volar en el aire en las nubes y va a estar en la santa cena todos aquellos que no estén lavados con la sangre del cordero pasaron a ser pasto en potreros porque se van a quemar con el fuego esa no es la pregunta no me entiende la pregunta la pregunta es en qué parte del mundo si usted la iglesia de cristo en qué parte del mundo estaba su iglesia como se llamaba su pastor en el año 500 esa es la pregunta no me cambie la respuesta amén amén aleluya yo creo que el pueblo católico sabe esto pero que al pie de la letra oiga esto pues yo te digo pedro que tú eres pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificar en mi iglesia y las puertas del infierno o de la vez no prevalecerán contra ti aleluya porque le dijo porque cristo sabía que pedro iba a predicar una verdad a la a la a la de una vez a que se cumpliera todo lo que está escrito no fuera de la biblia porque si pedro se salía fuera de lo que aquí está escrito iba a perderla por eso pedro a quién iremos señor sólo tú tienes palabras de vida eterna entonces así no me respondió la pregunta hace 500 años dónde estaba su iglesia y dónde estaba su pastor y cómo se llamaba a ver si me responde alguna vez la pregunta ustedes saben que del principio del mundo habla génesis que el padre y el hijo y el espíritu santo insistía amén entonces él allá estaba y usted sabe esto el padre ya ve dios lo mandó a la tierra para que para que viniera a salvar a este mundo que estaba perdido a salvar las almas a hacer el sacrificio como ellos hablaron de derramar su sangre y los compró a precio de sangre con el nuevo pacto aleluya entonces desde allá jesucristo vino para de cristo para acá me entienden de jesucristo cuando él vino a morir por nosotros de ahí él a pedro usted ya sabe que le dijo sobre tifica edificaré mi gracia de ahí si usted hace la voluntad de dios barón está con cristo y si la hace mi hermano está con cristo y si la logro hacer yo estoy con cristo y si no la hemos perdido amén solamente me respondió la pregunta entonces vamos a leer qué es lo que pasa con él vamos a ver primera de timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante vamos a ver qué es lo que pasa con él si no me responde la pregunta tan clara que yo le hago qué es lo que pasa con él vamos a ver qué dice primera timoteo 3 1 1 3 en adelante como dice como te rogué que te quedases en éfeso cuando fui a macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas mandas en algunos como él que no enseñen diferentes doctrinas siga ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de dios que es por fe así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida escuche lo que viene para en la oreja de las cuales cosas desviándose algunos desviándose algunos como el hermano que tenemos aquí presente para en la oreja lo que viene se apartaron hacia vana palabrería se apartaron hacia vana palabrería se apartaron hacia vana palabrería le pregunto y ustedes ven cómo habla van a palabrerías van a palabrería no responde a la pregunta no responde a la pregunta no responde ni con biblia no responde nada van a palabrería y escucha lo que viene queriendo ser doctores repítalo queriendo ser doctores de la ley queriendo ser doctores de la ley que conocen la biblia memoria sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman usted cree que él entendió lo que dijo ni él mismo entendió lo que dijo repítalo queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente entonces observen ustedes que se cumple lo que dice timoteo algunas personas que se apartan de la verdad llegan a una vana palabrería y pretenden ser maestro de la ley cuando ni siquiera saben lo que dicen y lo que afirman con tanta seguridad hermano yo quiero que usted descubra y de corazón a corazón se lo digo yo quiero que usted descubra que a usted lo engañaron no lo culpo porque usted es un hombre sencillo de buen corazón y el mundo entero está viendo su nobleza su sencillez y te felicito y es digno de admirar su educación su amor su respeto es digno de admirar no te juzgo no te condeno un aplauso para él pero sabe que me duele mi corazón como sacerdote del dios altísimo ver como te engañaron y como sin darse cuenta estás engañando a otras personas hoy yo de corazón quisiera decirle que si todavía tienes ansia de buscar la verdad de escudriñar la sagrada escritura que se anime a estudiar la biblia con libertad sin prejuicio sin condicionamiento sino como estamos haciendo aquí buscando la verdad para que usted descubra y cada vez se va a acordar de mí cada vez que usted le diga a la gente vamos al culto la palabra de dios le ha de golpear en su mente y en su corazón y porque lo está invitando al culto si yo no soy sacerdote no se refiere el culto porque usted no me va a decir a mí que es el culto sabe que dice quien quien nos puede decir que es el culto escúchelo romanos capítulo 9 versículo 4 quien nos puede decir a nosotros que es el culto de dónde viene el culto el culto no es lo que usted diga el culto lo que está escrito usted me puede decir es que el culto lo que nosotros hacemos eso lo puede decir engañar a la gente pero me lo tiene que demostrar con la biblia quienes son los dueños del culto quienes nos pueden decir cómo era el culto que son israelitas de los cuales son la adopción de los israelitas la adopción la gloria la gloria el pacto el pacto la promulgación de la ley la promulgación de la ley el culto el culto el culto no viene de los protestantes el culto ya se lo doy el culto viene del pueblo israelita donde ofrecían sacrificio y donde le ofrecía era el sacerdote entonces a ver yo quisiera que usted me hable con la biblia pero no me de citas así locas dame citas donde me responda a la pregunta dale pero el que sabe es que tú sabes de esto la escritura dice que jesucristo ayuno cuarenta días y cuarenta noches ahora satanás llegó y le dijo si me adoras si me adoras de rodillas te daré todos los reinos y las riquezas y él le dijo en ustedes saben de las palabras para cuando le digo al señor ya ve tu dios adorarás y a él le rendirás culto sólo a él y de ahí no hay mayordomo el que quiera ser mayor dice ustedes oyeron ahí hagas el servidor de todos porque el señor de señores es cristo no hay otro y si alguno dice yo soy miente al señor tu dios adorarás y le rendirás culto tuvo que encárceles satanás a jesucristo y a él se le da culto ajá a dios se le da culto y como dice la biblia que se le da culto a dios ofreciéndole un sacrificio a ofreciéndole un sacrificio y esa es la pregunta que yo le hago como usted como usted va a darle culto a dios si usted no le ofrece sacrificio pero muéstrame dónde dice que así como usted dice aquí dice ahí dice el jesús solamente a dios darás culto y quien daba el culto a dios el sacerdote aquí no está diciendo nada contrario a dios se le da culto y quienes le dan culto a dios es el sacerdote a través del sacrificio así le daba culto a dios ahora bien está bien solamente hermano le pido un moradito así me va a personar porque como es bueno descubrir las escrituras esto es para que sepamos de la palabra no es para contender hermanos quiero que quedemos ciertos delante de dios sin ningún enojo mi sangre no se puede encender ni encenderse la de este varón porque queremos llegar al reino de los cielos aquí dice en el libro de corintios capítulo 13 en adelante dice la palabra del señor que si no tenemos amor está esto muy difícil el día de llegar al reino de los cielos entonces quiero que los varones aquí lean corintios capítulo 13 aquí está si la gente lo sabe ese se lo sabe la gente si yo hablara las lenguas y de los hombres si no tengo amor de nada me sirve si quemara mi cuerpo en la llama y no tengo amor de nada me sirve si hablara la lengua de los ánimos y no tengo amor de nada me sirve ahora pregunto lo estoy tratando con amor no estoy tratando con amor saben que es el amor el amor la misma biblia lo dice es que lo sepamos aceptar lo estoy aceptando la biblia también dice que el que ama corrige dice la biblia que padre hay que uno corrija a su hijo y si no lo corrige es porque no lo ama es porque un bastardo no lo no lo ama entonces si yo le estoy diciendo a usted las cosas con amor no es porque lo odie es porque lo amo y si yo le predico el evangelio no es para contender o para pelear es porque lo amo y no quiero que usted se condene porque yo quiero que usted haga las cosas como dios manda dice la biblia allá en santiago capítulo 4 versículo 17 si uno sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado si yo sé que este hermano está en un error y no le digo la verdad yo cometo pecado estoy faltando al amor dentro de los mandamientos de la iglesia en los de los de la caridad dice cuáles son las obras de caridad corregir a la persona que se ha equivocado usted se ha equivocado tengo que corregirlo enseñar al que no sabe hay cosas que usted no sabe y tengo que enseñársela darle un buen consejo al que lo necesita le estoy dando un buen consejo no lo estoy peleando le estoy dando un buen consejo y por eso le estoy diciendo admiro su humildad su sencillez su nobleza admiro que usted venga a compartir con nosotros y le felicito pero pero como sacerdote del dios altísimo yo tengo que decirle que usted está en un error para que salga de ese error porque la biblia me lo manda santiago capítulo 5 versículo 19 la biblia me manda a mí que yo tengo que si veo que hay un hermano que está en el error yo tengo que mostrarle que está en el error para salvar su alma escúchelo hermanos hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad aquí está un hermano extraviado de la verdad si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver que hay que hacer hacerlo entonces cuando yo le estoy predicando no es para insultarte es porque te hace extraviado de la verdad y hay que hacerlo volver y si alguno lo hace volver sepa sepa que el que haga volver a el pecador extraviarse de la verdad es un pecado sepa que el que haga volver al pecador del camino extraviado se debió de la verdad del error de su camino salvará una muerte salvará de la muerte un alma salvará de la muerte un alma hoy yo quiero que usted sepa de corazón que mi intención no es ni ofenderte ni herirte ni insultarte mi intención es salvarte del error porque yendo al error sin darse cuenta se está condenando y yo no quiero que se condene porque soy soterote de dios altísimo y quiero que los hermanos separados que están engañados que los confundieron con capítulos con versículos le estoy comprobando que están engañados se salve porque también son hijos de dios porque también merecen la salvación porque los han engañado y llegó el momento que los católicos le mostremos la verdad a los hermanos separados que están engañados llegó la hora amén por mi persona y todos los que tenemos la sagrada escritura nosotros no somos separados somos protestantes cuando hay algo que no es cierto lo rechazamos y cuando es cierto lo aceptamos porque el que se salga y tuerza la palabra ya se le fue quitado su nombre del libro de la vida y el que le ponga se le pondrán todas las plagas de los egipcios entonces vale la pena de que nosotros vivamos pero pidiéndole la unción al espíritu santo para que caminemos gracias hermano gracias pregunto usted fue católico fui católico se separó me separé porque todos se separó ahora me aparte de ellos sabe por qué oí decir que a las almas la sacaban del purgatorio el que se condenó ya no tiene oración para sacarlo de allá se perdió se perdió y el que se santificó se salvó ya no hay tales está rogando ni nueve días para ellos no lo salvan ya ya no lo salvan sólo cristo lo salvó cuando estaba en vida si se lo bueno se salvó y si se lo malo se perdió amén comparte en tus redes sociales puedes encontrar el vídeo completo en el canal del padre luís toro o en escuela de biblia puntocom bendición